Tocquebao y pién raco Tú me tirare así de lo Toma me nena irá y si lo Me nega todo lo se apuizo Oh, me alelu, alelu Quebao y netasai nao Nga mani en pién pió Chivozo a caño malo Me mani en pién pió Bien alempatizo Tú na irme bien pulo Nga ni bumelo Bien alelu Bien alelu Pejón tú ríjimbo Bien alelu Bien alelu Bien alelu